Hola gente de YouTube, somos EduSalud y el tema que vamos a tratar hoy es... Dale, abrí a la puta que te parió. Hola gente de YouTube, yo me he dicho que... Ahí está, va de vuelta. Hola gente de YouTube, somos EduSalud y el tema que vamos a tratar hoy es... Transcripción y la maduración del ARN mensajero. Es un tema que lo pidieron mucho, así que por eso vamos a hacerlo. Y además que se corresponde con genética. Si tengo coloradito ahí, no sé si es conjuntivitis, un orzuelo, deduzco en los test o tal, para algo están estudiando medicina en la mayoría, así que nada. Bueno, vamos a empezar por definir qué es la transcripción. La transcripción es un proceso en el que se toma a una molécula de ADN molde, siempre se toma la hebra que va de 3' a 5', y se copian sus nucleótidos formándonos a la par una molécula de ARN mensajero. Que en realidad se conoce como transcripto primario. Después vamos a ver bien por qué es el transcripto primario. Esta transcripción va a ser llevada a cabo por una enzima que se llama ARN polimerasa, también conocida como RNA polimerasa. ¿Qué es lo que hace esta enzima? Se posiciona al lado de la cadena de ADN, esta que va de 3' a 5', y va copiando los nucleótidos con sus bases complementarias. Importantísimo recalcar que esto ocurre únicamente en la porción del ADN que contiene los genes. Esa es la única porción que se transcribe. Por eso los genes son la porción transcripcionalmente activa, porque es donde va a ocurrir este proceso, la transcripción. Ahora les voy a mostrar bien cómo es el tema de la transcripción, pero antes es importante recalcar que esto de la transcripción responde a lo que es el dogma central de la biología molecular, celular y molecular, que ahora se los voy a mostrar en imagen. Bien, lo que estamos viendo en imagen en este preciso momento es el dogma central de la biología celular y molecular. Fíjense que lo que nosotros vamos a estar tratando hoy es esto que les estoy señalando en un recuadro, hasta ARN. La traducción en una proteína la vamos a ver después. ¿Qué nos dice este dogma? Nos dice que el ADN va a transcribirse en un ARN que se va a traducir en una proteína. Es lo que estamos viendo acá en imagen. Bueno, en otra imagen ahora vamos a ver bien cómo es el tema de la transcripción. Lo que estamos viendo acá es cómo se da la transcripción. Fíjense esta imagen. El ADN, la hebra que va de 3' a 5', que se las estoy señalando acá con una flechita, comienza a transcribirse por esta enzima que se las estoy señalando acá, la de color verde, que se llama RNA polimerasa. Empieza a formar esto que les estoy señalando acá, que es la molécula de ARN. Que fíjense ese pequeño detalle. Va de 5' a 3'. Se toma la hebra de ADN de 3' a 5' y se transcribe en una molécula de ARN de 5' a 3'. ¿Cómo ocurre? Bueno, acá lo estamos viendo. Ven por ejemplo acá hay una adenina, estoy marcando una adenina unida a un uracilo. La adenina esa, que corresponde a la hebra de ADN, va a terminar formando una unión con una base complementaria que es uracilo. La timina se une con adenina, la adenina con uracilo. Ven, se está viendo acá. Adenina, el ADN, uracilo, el ARN. Timina, el ADN, adenina, el ARN. ¿Por qué? Porque son las bases complementarias. Y así es como se va formando el ARN. Se forma a partir de un ADN molde, de la cadena que va de 3' a 5'. Y recuerden, siempre ocurre en donde están los genes, que es donde está la eucromatina. Es por eso que se requiere que el ADN esté poco enrollado, porque el ADN al estar muy enrollado, no nos permite esa separación de las dos hebras de ADN para que se copie el ARN. No lo meteríamos por ningún lado. Entonces, por eso necesitamos cierto desenrollamiento en el ADN para poder llevar a cabo lo que es la transcripción. Eso es lo que les explicamos la otra vez. Acá, en esta otra imagen, estamos viendo lo mismo. La cadena que va de 3' a 5', que es esta que les estoy señalando, es la que se transcribe. Y el transcripto es este ARN, que fíjense, de 5' a 3', en esa dirección. Ven que lo está marcando la flechita. Y ven que siempre son las bases complementarias. Citosina con guanina, citosina con guanina, citosina con guanina, adenina con uracilo, timina con adenina, citosina con guanina, bla, 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 bla. Que ahora, de hecho, nosotros vamos a hacerlo acá en el pizarrón. Por ahí va la cosa, ¿no? Más o menos en esto consiste lo que es la transcripción. Es bastante sencilla. Ahora, volviendo a mi cara, que la estamos viendo en este preciso momento, vamos a hacer nosotros una transcripción. Acá tenemos un ejemplo de una cadena que va de 3' a 5'. Este sería el ADN molde. Vamos a ponerle acá. ADN molde. O ADN vamos a ponerle. La cadena de ARN va a transcribirse de 5' a 3'. Y lo va a hacer de la siguiente manera. La timina, acá va a ser adenina. ¿Por qué? Porque siempre son las bases complementarias las que se van formando. La citosina, acá va a ser guanina. La guanina va a ser citosina. La adenina va a ser uracilo. La timina va a ser adenina. La adenina va a ser uracilo. Citosina va a ser guanina. Guanina, citosina. Adenina, uracilo. Citosina, guanina. Timina, adenina. Esto que estamos haciendo acá es el ARN mensajero transcripto. Esto sería el ARN mensajero que se transcribió. Así de simple es el proceso. Es muy sencillo. Se va transcribiendo esta cadena de ARN al ladito de lo que es el ADN molde, la cadena que va de 3' a 5' y así se nos va formando y elongando el ARN mensajero. ¿Hasta cuándo? Bueno, hasta que alcanza una especie de codón de terminación, hasta que llega la señal de fin de transcripción. Ahí es cuando ya se desliga este ARN mensajero, se desliga de la cadena molde y se va. O sea, después este ARN mensajero va a sufrir unos cambios que los vamos a ver ahora. Pero más o menos así de sencillo es el proceso. Ahora, ustedes se estarán preguntando de dónde sacamos estas bases complementarias para formar el ARN mensajero. Es muy simple. Son nucleótidos trifosfatados. Son ATP, GTP, CTP y UTP. O sea, se los voy a anotar. ATP, CTP, GTP y UTP. Adenosina trifosfato, guanosina trifosfato, son todos esos. Ustedes ya supongo que conocerán lo que son estos nucleótidos trifosfatados. Y si no se acuerdan, tenemos un video de ácidos nucleicos que se los dejo por acá para que vean bien cómo es esto de los nucleótidos trifosfatados. Son básicamente azúcares pentosas ribosas, porque eso es importante, son ribonucleótidos. Los del ADN son desoxirribonucleótidos. Estos son ribonucleótidos trifosfatados. Son estos, ATP, CTP, GTP y UTP. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, se les rompe la RNA polimerasa, rompe dos enlaces fosfato. O sea, nosotros tenemos un nucleótido y vamos a ponerlo así. Carbono, carbono, carbono. Acá, esto es carbono 5. Y acá estarían los 3 fosfatos. Me quedé medio sin espacio, ¿no? Pero no importa. Estos son los 3 fosfatos. ¿Qué hace la RNA polimerasa? Rompe estos dos enlaces fosfato y me deja un solo fosfato. Esos dos fosfatos que se rompen liberan mucha energía. Y toda esa energía que se libera se utiliza para ir pegando entre sí los nucleótidos complementarios. Se van pegando todos estos nucleótidos entre sí. Se los voy a mostrar ahora en una imagen que la vamos a ver en pantalla, ¿no? La van a estar viendo en pantalla. Y ahí se va a ver bien cómo es este proceso. ¡Guau! ¿Qué hiciste? A ver... Bueno, ahí está. Bueno, es lo que estamos viendo acá. ¿Me ajustás un poquito el foco? Ahí está. Es lo que estamos viendo acá. Fíjense. Esto que les estoy señalando con una flecha es el ADN molde. Esto es el ADN molde. Esto que está acá al lado, esto que les estoy señalando acá, encerrándoselos en un cuadradito, sería el ARN que se va sintetizando a la par de la cadena del ADN molde. Fíjense, acá, esto que les estoy señalando con una flechita, es un nucleótido trifofatado. Sería un UTP. Uracilo. Tiene como base nitrogenada. ¿Ven qué? Lo que pasa es esto. Se les rompen estos dos enlaces fosfatos, que son los que les estoy señalando, que se van acá. Es lo que estamos viendo acá, que se los estoy mostrando ahí. ¿Y qué nos quedan? Nos quedan los nucleótidos que se van uniendo entre sí por medio de los grupos fosfatos. Es así como se van formando el ADN, el ARN, digo. El ARN mensajero se va formando así. Se rompen dos fosfatos y se van uniendo entre sí los nucleótidos por medio de los grupos fosfatos, por uniones fosfodiéster. Es así de simple como va ocurriendo el proceso. Es eso y no mucho más la transcripción. Hasta ahí estamos, con todo lo que es, vamos a volver a mi cara en este preciso momento, con todo lo que es la transcripción del ARN mensajero. Pero la cosa no termina ahí. Este ARN mensajero va a tener que madurar y es lo que vamos a mostrarles en este preciso momento. Bueno, vamos a proseguir con esto que es la maduración. Bueno, esto, el producto de la transcripción, se conoce como transcripto primario. Se conoce como transcripto primario. Este transcripto primario va a sufrir una serie de cambios que van a ocurrir los que les vamos a nombrar en el núcleo y esa serie de cambios van a ser justamente para que pueda salir desde el núcleo al citoplasma. Ahora los vamos a ver bien, paso por paso. El primer proceso que va a ocurrir con este transcripto primario es este, el CAP, que se llama Capping. Viene de capuchón. ¿En qué consiste? Se le agrega al extremo 5' del ARN, o sea, a este extremo, un capuchón que lo va a proteger, que se los vamos a mostrar en este preciso momento. Lo que están viendo en la imagen ahora, a ver si se está viendo. Sí, se está viendo. Eso que están viendo en la imagen es el proceso este que ocurre, que es el capping. Esto que estamos viendo acá, que les estoy señalando, es el extremo 5', sería el nucleótido que está en el extremo 5'. Esto que está encerrado en un cuadradito es el CAP, el capuchón que se le agrega. Este capuchón es una molécula que se llama 7-metilguanosina, que comienza con un GTP, simplemente es una molécula de GTP, que por acción de una metiltransferasa, que es una enzima, que toma como sustrato a una molécula que se llama S-adenosilmetionina. Lo que hace es simple, le saca dos metilos y se los pega al GTP y al primer nucleótido. Le pega esto que está señalado acá, que les estoy encerrando en un cuadradito. Este es el metilo que se le pega al GTP y este otro es el metilo que se le pega al primer nucleótido del ARN mensajero. Y así es como se nos forma el CAP, el capuchón S. ¿Qué para qué sirve? Bueno, lo que hace es proteger al extremo 5' del ARN mensajero de la actividad de unas enzimas que se llaman fosfatasas y nucleasas, que si no tuvieran este CAP, se va a terminar degradando progresivamente el ARN mensajero. Algo muy llamativo de este proceso de capping es que es muy inusual cómo se unen los nucleótidos. Es una unión 5'-5'-trisfosfatada. ¿Qué significa? Desde el extremo 5' del 7-metilguanosina al extremo 5' del primer nucleótido del ARN mensajero se unen por medio de estos tres grupos fosfato que les estoy señalando en la imagen. Es una unión trifosfatada. Y eso es lo que nos va a terminar protegiendo a esta molécula, al ARN mensajero, su extremo 5', de la actividad de enzimas fosfatasas y nucleasas, como ya se los nombré hoy. Ese es el primer proceso que ocurre. Volviendo a mi cara, la maduración no se queda simplemente con eso. No consiste únicamente en el CAP. También, así como le vamos a ponerle acá CAP para que les quede, acá ocurre el CAP en el extremo 5'. Bueno, no es solamente esto lo que ocurre. Hay otro proceso que se llama poliadenilación. Poliadenilación. O más simple, cola de poli-A. ¿En qué consiste? Bueno, al extremo 3' se le van uniendo progresivamente muchísimas adeninas. Adenina, 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 adenina. Aproximadamente 250 adeninas. Y se van uniendo a ese extremo 3' para protegerlo. De lo mismo, de actividad de enzimas que podrían degradar este extremo. Al tener muchas adeninas, se protege al extremo 3' del ARN mensajero. Les voy a mostrar en una imagen, ahora, que la van a estar viendo en pantalla. Acá, lo que estamos viendo, bueno, el primer proceso que es el CAP. Fíjense cómo esta porción, que sería la última porción del ARN mensajero, lo que estoy marcando con un cuadradito. Fíjense cómo acá ocurre lo que es la poliadenilación. Es decir, esto de agregarle la cola de poli-A. Fíjense, ¿ven todo esto que dice A, 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 hasta el extremo 3'. Esos son todas las adeninas que se le van pegando al extremo 3'. ¿Y en qué consiste? Bueno, justamente lo que hace es eso. Protege el extremo 3' del ARN mensajero. En eso, simplemente eso es la cola de poli-A. No importa qué enzima lo catalice y demás Pero bueno, más o menos por ahí va Si quieren saberlo, por curiosidad nomás, qué enzima es la que lo hace Es una enzima que se denomina poliapolimerasa Se los escribo en la pizarrón, a ver, esperen Vamos a cerrar la tapita del proyector para que no moleste y vamos a volver a mi cara Ahí está, ahora están viendo mi cara Se llama así, poliapolimerasa Esa es la enzima que va agregando al extremo 3' del ARN mensajero Le va agregando todas las adeninas, poli-A Bueno, entonces ya tenemos los dos extremos de la molécula de ARN mensajero protegida Pero hay un último proceso que ocurre en lo que es la maduración de este ARN mensajero Que se llama splicing Que en español significa corte y empalme Es un proceso muy sencillo, relativamente sencillo Que consiste en agarrar a la molécula de ARN mensajero Y removerle los intrones y ensamblar entre sí los exones Vamos a ver que este ARN mensajero, este transcripto primario Va a tener intrones y exones Los intrones son secuencias repetitivas que no transcriben, o sea, no sirven para nada Son inútiles y no son funcionales en lo que va a ser la traducción de ese ARN mensajero Entonces el cuerpo, la naturaleza, como es muy sabia, dice Bueno, tenemos algo inútil, vamos a sacarlo Esos son los intrones, se sacan los intrones y los exones, que son las secuencias útiles Que sí van a servir para traducirse en una proteína Se ensamblan entre sí Miren, ahora les vamos a poner en pantalla una imagen De lo que es este proceso, el splicing Lo estamos viendo acá, fíjense Acá tenemos una molécula de ADN Fíjense, exón 1, intron 1, exón 2, intron 2, exón 3 Bueno, fíjense que es simple lo que se hace Fíjense que al transcripto primario se le sacan los intrones Intron 1, intron 2 Y fíjense que lo único que queda son unidos los exones Los intrones se eliminan, se degradan Y los exones quedan pegados entre sí Es por eso que se llama corte y empalme Porque cortamos los intrones Y empalmamos entre sí los exones Que son los que después se van a traducir Vean que dice acá traducción En una proteína A su vez, a este proceso, al splicing Hay algo muy relevante Que se denomina splicing alternativo Y es muy importante saber esto del splicing alternativo Vamos a ver a mi cara en este momento Estoy que hoy vengo con el preceptor Que lo tengo que sacar y cerrar, disculpen Bueno El splicing alternativo es importantísimo ¿Por qué? Porque desde un mismo transcripto primario Se nos pueden originar múltiples proteínas Para un mismo transcripto primario ¿Y de qué depende esto? De que el empalme es al azar O sea, no es que siempre se nos va a cortar Exón 1, exón 2, exón 3 Y se nos une 1, 2, 3 O que siempre nos van a quedar todos los exones No Ahí está el azar Ahí está la genética misma Lo interesante Y esto tiene mucho que ver con lo que es la evolución Las ventajas adaptativas El azar para la síntesis de las proteínas Las mutaciones Mucho tiene su argumento acá En el splicing El splicing alternativo es simplemente eso A partir de un transcripto primario Podemos generar múltiples proteínas Por ejemplo Vamos a dibujárselos Yo tengo exón 1 Vamos a ponerle exón 1 Acá vamos a ponerle 1 Exón 2 Y exón 3 Miren Podría pasar Por ejemplo De que se me una En este orden Exón 1, 2 y 3 Como puede pasar Que se me una El exón 1 Con el exón 3 Y el exón 3 Con el exón 2 O Directamente puede pasar De que se saque El exón 2 Y me queden únicamente El exón 1 Y el exón 3 Unidos entre sí Y esto es lo que nos va a terminar Determinando Que los genes Que ese ARN mensajero Lleve una secuencia Para traducirse En diferentes proteínas No siempre a partir De un transcripto primario Se van a formar Las mismas proteínas ¿Por qué? Por esto Por el splicing alternativo Que es El corte Y el empalme De muchas formas Nos pueden quedar Más o menos exones Los exones nos pueden quedar Unidos en distinto orden Y es por eso Que se nos pueden formar Múltiples proteínas ¿Y esto es importante saberlo? Sí Importantísimo Porque acá está El argumento De muchas patologías Como por ejemplo No sé Un síndrome de Addison Que el transcripto primario Que se llama Propio melano cortina Nos puede formar Por ejemplo Melanina Beta endorfinas Como proteínas ¿No? La proteína de melanina La proteína de beta endorfinas Y si mal no recuerdo Adreno corticotropina Adreno corticotropina O sea ACTH Que va a estimular La liberación de cortisol Bla 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 ¿Qué pasa? En esa enfermedad En lo que es la corteza La corteza De la médula suprarenal Puede tener una enfermedad autoinmune Que la esté destrozando Hay pocos niveles de cortisol O de mineral o corticoides Como por ejemplo Aldosterona Y bueno Constantemente Se está liberando Desde la hipófisis Se quiere liberar Mucho ACTH Pero ¿Qué pasa? No alcanza a ocurrir Con efectividad Este proceso El splicing Entonces A partir de la propia Melano cortina En lugar de liberarse Únicamente ACTH Se libera Melanina Y beta endorfinas Entonces A la paciente La vemos Que no solamente Tiene los problemas Del déficit De cortisol Sino que también Está cansada Por las beta endorfinas Se broncea Por lo que es La melanina Y todo ¿Por qué? Por este proceso Por el splicing alternativo No tiene que saber Patología todavía Pero es un ejemplo Para que vayan viendo La importancia La relevancia clínica Que tiene Conocer Esto del splicing Bueno Hasta acá estamos Con todo lo que es La transcripción Y la maduración No hay demasiado Más que decirles O sea Es relativamente sencillo Por ahí es un poco Difícil de comprenderlo En un primer momento Pero bueno Hasta acá estamos Es eso nada más Lo único que queda decir Es que después De estos tres procesos De maduración Ya pasa a ser Un ARN mensajero Maduro Y desde ahí Ya puede pasar Al citosol En el citosol Van a ocurrir Otros procesos Pero no lo vamos A tratar ahora Vamos a hacer Hasta acá Lo vamos a dejar acá Bueno Eso es todo por hoy No hay mucho más que decir Abria me está tirando Con una campera Y nada Les agradecemos muchísimo Todo el apoyo Ya estamos cerca De los 900 Así que nada Muchísimas gracias Por todo Cualquier cosa que necesiten Nos la avisan El próximo tema Vamos a tratar Va a ser lo que es Traducción Si lo quieren Y bueno Eso es Todo por hoy Adiós No hay mucho más que decirlo